Música Amables televidentes, qué placer volver a encontrarnos. Con buen gusto llega a sus hogares, hoy con una propuesta bien sabrosa. El nombre del plato, mogoya. Los ingredientes son los siguientes. Música Plátano macho verde y maduro, empeñas y chicharrones, sal y pimienta, ajo, cebolla, ajicachucha y ajo porro. Especias secas, aceite y puré de tomate. Música Lo primero que vamos a hacer para la receta es cortar los aromáticos. Vamos a empezar por el ajo porro. Todo lo vamos a cortar bien pequeño, en gigote. Este plato, como les decía su nombre, es el nombre que suele dársele en la zona oriental del país y en otras partes de Centroamérica al fufú de plátano que ustedes conocen en la zona central y occidental. Se le llama fufú, pero para muchas zonas del oriente se le dice mogoya de plátano. Música Así que hay diversas maneras de elaborarlas. Van a ver hoy una de esas maneras. Y igualmente hay diversos ingredientes que se le añaden a los plátanos como también formas de hacerlas. Normalmente el fufú de plátano pues se elabora hirviendo el plátano. Ya ha picado el ajo porro, pues vamos a picar la cebolla. Y les estaba diciendo que normalmente el fufú de plátano se hace hirviendo el plátano. Pero este no va a ser el caso para esta mogoya, que el proceso va a ser otro. Así que muchos no les gusta el plátano verde, a otros nos encanta el plátano verde hervido, cualquiera que sea el tipo de plátano. Pero sí el plátano maduro como verde contiene numerosas propiedades. El aporte de vitaminas y minerales, sobre todo de potasio, es una vianda. Y si es maduro es una fruta con un alto contenido energético. Lista la cebolla, vamos entonces a cortar el cachucha y por último el ajo como parte de la guarnitura aromática. Pues vamos a cortar el cachucha, así mismo con todas sus semillas. Porque ellas no afectan en nada usar el ají con la semilla, sino que su sabor es pronunciado, es un sabor muy rico. Recibimos recientemente varias cartas y también varios correos. Pero quisiéramos hablar en este programa y agradecer también, felicitar a Alexander Rodríguez Rodríguez, quien vive en Finca Cumbre, en Placeta. Muchas gracias por tu emotiva carta, muchas gracias por la opinión del programa y porque el programa te ha servido. Por el recetario que tienes incluyendo recetas del programa con buen gusto, incluso las nombras, nombras las recetas con fecha y todo. Quiere decir que en verdad disfruta del programa, muchas gracias. Así que a ti y a toda la familia, como a toda la familia que nos está mirando en este momento, muchas gracias por preferir el programa con buen gusto. Y por favor, sigue escribiendo. Termino ya majando el ajo, he trabajado como han visto en la misma tabla, sin limpiar, pero todos los aromáticos son parte de la misma receta, todos se van a usar y no era necesario limpiar entre ingredientes e ingredientes. Está listo entonces el ajo, voy a lavarme las manos, la tabla y ahora continuamos en el fogón. Vamos entonces a hacer el otro proceso para este plato de mogoya. Lo que les decía que es diferente entre esto y el fufú, es que el fufú se hierve, los plátanos se hierven, pero aquí los plátanos se fríen, como si fuéramos a hacer tostones. Seguramente han visto que los plátanos los mantengo en agua, tantas veces en el programa les decimos que cuando las viandas se oxidan, desde que se pelan hay que sumergirlas en agua para evitar que se pongan oscuras y se ven después muy feas. Entonces, la grasa para freír estos tostones no puede estar muy caliente. La primera etapa de la cocción de estos plátanos va a ser como si fuéramos a hacer los tostones y el segundo proceso va a ser después de aplastarlos. Pero no podemos tener la grasa tan caliente porque necesitamos que cocinen, no que fríen mucho, más bien que vayan ablandando la textura. Así que lo vamos a echar todos y tengo unos plátanos allí, aparte, estos son plátanos machos verdes y aquellos de allí, plátanos machos maduros. O sea, el sabor se va a combinar más verdes que maduros, pero no los voy a freír juntos. Poco a poco lo vamos a ir virando, haciendo que se vaya ablandando el plátano. Una vez que estén listos estos verdes, pues vamos entonces a sacarlo de la grasa y a continuación, entonces si esperamos que la grasa esté un poco caliente, freímos los maduros que también los tenemos en agua. Ya los plátanos verdes están listos para sacar. Vamos a ayudarnos con la araña, escurrirlos bien y vamos a sacarlos entonces. Ya el fuego también lo subí para que la grasa suba un poco en temperatura y empezar a freír los plátanos que están maduros. Ahora sí, estos los vamos a dorar un poco. Vamos a freírlo en fuego un poco más alto. La textura del plátano verde es dura, mientras que el plátano maduro es un plátano blando. Muchas personas han escrito. Estamos planificando realizar uno o dos programas donde le demos lectura, o al menos aparte de sus cartas y sus comentarios y también sus correos electrónicos, hablemos también un poco de los que escriben por redes sociales y dejan sus comentarios. Y queremos felicitar a algunos que nos piden que los feliciten y los mencionemos en el programa. Pero solamente hoy voy a referirme a Anay y su esposo, los cuales me invitaron a irme para su casa para cocinarle. Yo sé que eso es lo que quieren mucha gente, pero bueno, no está lejos, los podemos complacer. Así que mientras Anay y el esposo ven el programa y aprenden un poco, también podemos ser de ayuda para ustedes en el hogar. Saludos a ustedes que nos escriben. Gracias, porque para ustedes nosotros trabajamos. Vamos a ir virando para que el plátano cocine por los dos lugares. Vamos a sacar ya los plátanos maduros, ahora sí los vamos a unir aquí. Y voy a freír ahora las empeyas y los chicharrones que ya están fritos, pero lo que quiero es que vuelvan a estar crujientes, que vuelvan a estar como si estuvieran acabados de hacer. Ya están listos, pueden ver que el dorado ha subido el color. Vamos entonces con mucho cuidado a sacarlo, escurrirlo bien de la grasa. Ahora, el proceso que viene es que vamos a aplastar los plátanos por un lado y vamos a machacar un poco, o majar un poco los chicharrones. Los chicharrones, las empeyas no, pero los chicharrones sí. Entonces después vamos a hacer el otro proceso. Vamos a hacer ahora el último proceso. Tengo el sartén ya caliente con un poquito de grasa. Voy a saltear cebolla y una parte de ajoporri, ajo y un poquito de cachucha. Y en este maravilloso olor que yo estoy sintiendo, y ustedes se lo pueden imaginar en casa, voy a echar las empeyas. En el caso de los chicharrones, los aplasté para que quedaran más chiquitos. Las empeyas las eché así como ellas estaban. Los vamos a remover un poco y ahora aquí vamos a unir el plátano, que ya está aplastado, verde y maduro. Espolvoreamos un poquito de sal y pimienta, echamos un poquito de especias secas, ahí le eché todo sazón, un poquito de cebolla, una pizquita de orégano y de laurel. Ahora vamos a remover, que terminen de coger calor los plátanos, ablandar mucho más su textura y mezclarse con el sabor de las empeyas y de los chicharros. Por último, voy a echar un poquitico de puré. Vamos a darle aquí unos cuatro minutos aproximadamente. A partir de esta mogolla, que puede comerse así como la estoy, como ustedes la están viendo, así directamente, o pueden convertirse en bolas, o sea, dejar que se enfríe, y una vez que estén frías, hacer las bolas, esas bolas las pueden comer a sí mismos, directamente, naturales, o pueden pasarla por un poquito de harina de trigo y freírlas, o pueden pasarla por huevo y pan rallado para dar una cubierta, una masa donde se envuelvan, que queden incluso más sabrosas. Así que a partir de esta base, usted la convierte en lo que considere. Ya está lista y ahora vamos a servir. Aquí está la propuesta del programa de hoy. Mogolla, un plato que puede ser adaptado a lo que usted desee o a lo que a su familia le guste. Como siempre les decimos, haga la receta suya. Disfrute este manjar junto a la familia. Nos vemos en el próximo programa. Con buen gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!